En Ibirgarzama, trópico cochabambino, algunas estaciones de servicio no estarían atendiendo en la provisión de combustible, lo que no permite a algunos agropecuarios y transportistas de carga pesada comprar gasolina para trasladar sus productos y distribuir en las ciudades. El presidente Dieter Virca, quien está en Ibirgarzama, nos informa que desde el día de ayer no están pudiendo comprar combustible, vale decir, gasolina, puesto que los surtidores pese a tener un anuncio que su atención es normal, no están atendiendo. Por ello, el coordinador general de la Cámara Agropecuaria de Cochabamba, Rolando Morales, pidió a las autoridades nacionales normalizar la atención para garantizar el abastecimiento de alimentos. Por lo tanto, hacemos un llamado público para que los medios puedan colaborarnos con yacimientos y permitir que nuevamente vuelva el abastecimiento de combustible. En caso contrario, sería preocupante porque no estaríamos pudiendo abastecer las demandas de productos en los mercados, particularmente cochabambinos. Si bien ya se consolidó algunas reuniones, se espera que todas las estaciones de servicio en el trópico cochabambino puedan abastecer de combustible.